¡Felicidades! ¡Felicidades! Voy a buscarte y a dar más dirección Cuando tengo más cosas que reclamar a tu amor Me obligaste a meter a mi casa ¡Felicidades! 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 Hen de mi casa por mil pedias con tu amor Y me pagaste como mis palabras de amor O tu culpa estoy bien confiado, Amor Y es la vida cuando apostó A ver los señores de cantarla 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 Especialmente cuando H Buldoe mi Mi Si amanece No se miran No se dejen Oscurece YMar ya O Una radio lejos, amiga, compadre Mi casa grande es más que nada Tiene un letrero de colores, una pintura Tu agua adquiere andar y ocupar todo Un plato 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 Un plato